saludo mi gente esto es javier peralta tv si quieres estar informado de lo que pasa en el género urbano de la república dominicana suscríbete a este canal para que siempre estés actualizado de las noticias del género empecemos con el vídeo bueno mi gente crazy design vuelve al escenario del arte de la pintura crazy design publica esta imagen junto a este texto en su cuenta de instagram diciendo lo siguiente veamos después de 11 años volví a retomar algo que dejé en mi pasado pero que nunca olvidé porque es algo con lo que nací y que estuvo dentro de mí y el día 6 de febrero en mi primera exposición lo que lo sabrá el mundo que el nombre de crazy design es por es por algo breaking the rules para los amantes del arte bueno mi gente bendiciones para crazy design ahora vamos con mozar la para y dalisa alegría mozar la para en el día de ayer se encontraba de fiesta de cumpleaños de cumpleaños a lo que estaba con dalisa alegría en una fiesta privada donde colocan este vídeo veamos y ah 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 y Bueno, mi gente, muchas felicidades para Mozart y que Dios le dé vida y salud. También, Dalisa Alegría coloca esta foto en su cuenta de Instagram, déjame ponerla por aquí. Le hizo un gran regalo a Mozart, una champaña, un par de globos, una vaina bien. Dalisa pone esto, veamos. Hoy está de cumple el rey de la casa. Mi mayor deseo para ti en este día es que la vida te da tanta alegría como la que tú has dado en la mía. I love, I love you. Te amo, Cochota. Hoy es tu gran día. Bueno. Bueno, mi gente, ahora vamos con Santiago Matías y la mami Jordan. La mami Jordan se encuentra loca de la cabeza detrás de Santiago Matías. Entonces, déjame ponerle lo que ella puso en Instagram. Vendí todo porque me mudaré con Santiago. La mami Jordan, en una entrevista que Santiago le hizo, le dijo que no le interesa a él como persona, sino que le interesa lo que tiene Santiago. Todo el dinero de Santiago. También mami Jordan publicó esto hace poco. Donde dice, alguien lo conoce. Voy a ponerle la imagen primero. Alguien lo conoce. El que controla. El más influyente. Y pone vestida de novia y un anillo. Y par de carita enamorada. Bueno, mi gente, la mami Jordan se encuentra súper enamorada de Santiago. Digo enamorada, no chapeadora, digamos. Bueno, mi gente, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.